Después de presentar el dictamen técnico del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios en el Club de Empresarios. Será mañana a las 15 horas cuando sostendrá una reunión privada con los 52 hombres y mujeres más poderosos del país, de acuerdo con la agenda del político tabasqueño. Durante su gira de campaña, López Obrador propuso analizar la viabilidad del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco con los empresarios, ingenieros expertos en la materia y el equipo de técnicos de Movimiento Regeneración Nacional, a través del despliegue de una serie de mesas de diálogo, política AMLO Limas Perezas con empresarios y pacta plan económico al inicio, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, puso en duda la reunión, sin embargo, accedió después de reunirse con el político tabasqueño y el CMN. Durante la reunión que se realizó el 5 de junio, López Obrador limó asperezas con los hombres a los que había acusado de traficantes de influencias. No obstante, insistió en que el megaproyecto aeroportuario debía ser analizado bajo tres posibilidades, continuarlo en el lago de Texcoco, construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucia o concesionarlo. ¡Gracias!